Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Hoy, ante esto, estoy seguro que sencillamente no es que estén considerando, ellos saben que eso debe ser así, votos cruzados, para darme la libertad de poder votar a quien me dé la gana. Yo realmente, es una decepción que el país está llegando a un presupuesto de 5 mil millones de dólares y no puedes decir, te resolví la educación con calidad. Me imagino que te resolví la educación, no, permíteme, déjame hablar. Me imagino que este discurso lo voy a hacer cuando seas diputado de suplente, pero no, déjame hablar. No, déjame hablar. ¿De qué se quejan los médicos? ¿Por qué van a ir a huelga? A eso es a lo que yo me refiero, que no estás usando este instrumento para resolver problemas. Pero no es el elemento principal. Se resolvieron anteriormente. Es que se no es el tema. Los gobiernos que no eran de la SMLN. Al contrario, el hospital, el hospital, el hospital Rosales, el de maternidad, el dinero es saber que se hizo. No, ahí está el juicio, tú sabes que se hizo. No, pero yo estoy juicio porque el dinero no se sabe dónde está. Ahí está el juicio. Entonces, el punto está que no podemos señalar la basura ajena en el ojo ajeno cuando no nos quitamos la tranca nosotros. No, mira, yo creo que si la persona se ha robado el dinero, ¿por qué no lo metieron preso? Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.